¿Quiénes somos nosotros y por qué estamos acá en esta directa? Bueno, somos latinos al igual que usted y lo que tenemos en común es que todos llegamos acá como latinos a un país donde queremos ver cómo progresar en este mundo, en esta vida. Y bueno, esos son unos de los consejos como latinos que vinimos a este país a lograr un sueño americano, es de tener una casa, pero no solamente es de tener una casa, sino libertad financiera. De eso se trata este programa, de cómo darle algunos consejos de cómo lograr esa libertad financiera, de cómo alcanzar a comprar no solamente una, sino varias casas. Y específicamente, ese es el tema que vamos a estar hablando hoy, el tema de cómo comprar una segunda casa con poco dinero, cómo estratégicamente usar poquito dinero para comprar una segunda casa. También vamos a ver los diferentes tipos de financiamiento que hay en el mercado y entender un poco cómo funciona esto del banco, de cómo te tienen que prestar dinero, cómo sacar ventaja de todos los tipos de financiamiento que hay. Y bueno, eso son una de las cosas que vamos a estar hablando hoy. También tenemos una rifa donde vamos a estar dando algunos regalos cortesías de Elvira Rodríguez. Elvira, cuéntanos qué trajiste para aquí para las personas que están ahí conectadas y qué tienen que hacer para ganarse estos regalos. Es muy sencillo lo que tienen que hacer. Solamente tienen que seleccionar tres números del 1 al 75. Tienen también que compartir este video con las personas que usted tiene a la mano, ya sea sus amigos, su familia. Por favor, comparta. Y la otra parte que tienen que hacer es darnos unos likes. Unos likes, compartir y tres números del 1 al 75. Tan simple como es. Así es. Perfecto. Entonces, ¿qué trajiste para hoy, Elvira? Mira, el día de hoy trajimos un CD vaso de 16 piezas, que está muy, muy bien, muy lindo. Y también tenemos una vajilla de 20 piezas también que se pueden llevar el día de hoy. Wow. También hay un conejito por acá. Oye, un conejo también por acá el día de hoy. A ver, dame acá el conejo. Enséñame para acá. El conejo azul. Este conejo también lo tenemos acá. Así que ya sabes, si quiere un conejillo, pues entonces lo único que tiene que hacer es tres números del 1 al 75. Tres números del 1 al 75 y se puede estar ganando estas cosas de gratis. Claro que sí. Tan fácil, nadie le regala más que nosotros acá en esta directa, ¿ok? ¿No te gustan los conejos? Sí, me encantan los conejos. Ok. Está lindo. Entonces, bueno, ya sabes lo que, ya sabes, estas cosas se las puede ganar completamente de gratis y ya sabes lo que tiene que hacer. Bueno, vamos a hablar de lo que tenemos que hablar hoy. Cómo comprar una segunda casa con poco dinero y, bueno, cuáles son las estrategias que hay que hacer y cómo se puede hacer. Vamos a explicar también la diferencia entre un primer comprador y los programas de primeros compradores. Muchas personas hay una confusión en eso. Entonces, bueno, yo creo que vamos a pasar a la presentación de PowerPoint. Muy importante el tema de hoy. No se lo pierda porque esto le puede hacer o ahorrar muchísimo dinero. Yo te digo que no, estas cosas, estos principios de los que vamos a estar hablando ahora, no tenía ni idea de cómo era este sistema. Y una vez que uno entiende el sistema, pues puede hacer uno muchísimo, muchísimo dinero. Si yo hubiera sabido esto desde el principio, wow, cuánto dinero tuviera muchísimo más ahora que antes cuando yo no empecé a comprar casas y no tenía esta idea, ¿verdad? Porque no tenía ningún amigo real estate, ninguna persona en que tú pudieras confiar, una persona en que te dijera los mejores consejos sin ningún tipo de interés malicio, ¿entiendes? Por atrás. Esto es lo que, de eso es lo que vamos a estar hablando. Entonces, producción, estamos listos. Vamos a hablar, vamos a poner una presentación de PowerPoint y vamos a la una, a las dos y a las tres. Diferentes formas de financiar una casa. ¿Qué es esto de diferentes formas de financiar una casa, Elvira? ¿Puede explicar? Sí, mira, Juan Carlos, a lo que nosotros referimos es el banco. Miramos la casa o la inversión que ustedes van a comprar y la asesoramos dependiendo de cómo va a utilizar usted esa casa. Ya sea, va a ser una casa principal donde usted va a vivir o va a recibir o va a ser una casa donde va a ser de vacaciones, donde nada más va a estar la mayoría del tiempo, como se dice, sin nadie viviendo en la casa. O si ya va a ser una casa de inversión donde usted está buscando adquirir ingresos que vienen siendo de renta, pagándose sola. Entonces, nosotros vamos a mirar, dependiendo de la situación y del cliente, de cómo esté, de en qué categoría va a caer y lo que es necesario en cada categoría. Voy a repetir, está la casa primaria, que es la que tú compras para vivirla. Está la casa de vacaciones, que es la que compras que puedes tener una casa aquí. Y si digo, bueno, quiero una casa en California o una gente de California que se vea mucho más acá tener una casa en Las Vegas. Eso es lo que se llama una casa en California, una casa de vacaciones. Y bueno, vamos a hablar sobre cuáles son los requisitos para obtener una casa. Y está la casa de inversión, que es la casa, yo quiero tener 10 casas acá en Las Vegas. Sí, digo 10 porque es el máximo que puedes tener financiado, ¿verdad? Financiados, así es. So, el máximo que puede. Usted puede emprestarle, usted pone siempre el 20%. ¿20%? ¿Con el 20% puedo tener 10 casas? Sí, o bueno, con el mínimo que es el 15%. Y eso es lo que vamos a estar también hablando hoy. ¿Cómo poder tener hasta 10 casas de rentas? ¿Y cómo poder llegar allá? Y el máximo que te prestan los bancos es hasta 10 casas. Sí, si quiere comprarme la 11, la número 11, ya tendría que pagar la cash. O tendría que buscar otro método de refinanciamiento, como un hard money loan, o de otra manera, o un préstamo que sea non-traditional, que viene siendo no tradicional. Ok. Bueno, importante, importante saber eso. Y bueno, también vamos a estar hablando sobre eso un poquito más adelante. Ahora, mira, entonces, primero, para aquellas personas que nos están mirando, para un préstamo normal, para un préstamo normal, vamos a decir que tú quieres comprar tu casa, muchas personas que están mirando ahora en estos momentos, están rentando. Bueno, ¿qué cosas, cuáles son los pasos? ¿Qué es lo que tengo que yo traer, tener, para poder sentarme contigo en tu oficina y clasificar para una casa? ¿Cómo, qué tengo que llevar yo para tu cita? Los documentos son súper básicos, Juan Carlos. Estamos hablando de su tarjeta de seguro social, su identificación, a la... Bueno, dice la identificación es ID de Nevada. ID de Nevada, exacto. ¿Puedes llevar, si eres de California, y traen tu ID de California, se pudiera? Sí se puede, pero tendríamos que comprobar, obviamente, que ya tienes residencia aquí en Nevada, si vas a comprar como tu casa principal. Ok, eso es para las personas que son de ID de California, pero de cualquier otro estado también, Sí, así es. Entonces, lo que pasa es que si eres de otro estado, como California, por ejemplo, entonces te va a costar un poquito más cara también, ¿no? Sí, porque caerían en la situación donde no estarías comprando como tu casa para vivir, sería una casa de vacaciones o una casa de inversión a lo que estamos mirando. Exactamente, y eso lo estoy tocando muy a propósito, porque vamos a estar hablando de qué cosa es una casa de vacaciones, una casa de inversión, y por eso es importante el ID, porque en dependencia de dónde usted viva y de dónde usted tenga el ID, entonces va a costarle más o menos. Entonces, sí, Elvira, ¿qué más necesita una persona para sentarse contigo? Sí, vamos a necesitar dónde ha vivido usted los últimos dos años para poder llenar la solicitud. Necesitamos sus talones de cheque, los 30 días de talones de cheque, quiere decir que viene siendo ya de sea de dos a cuatro talones de cheque, dependiendo de cómo le paguen. También los taxes y los W2 de los últimos dos años, que en este instante estamos utilizando el 17 y el 18, y también vamos a utilizar lo que vienen siendo los dos últimos estados de cuenta del banco, que vienen siendo los bank statements, que se llaman acá, es lo que usualmente le mandan a usted por correo mensualmente, con todas las páginas. Mucha gente piensa que nada más me pueden traer la primera página, y desafortunadamente no es así. Tienen que ser todas las páginas completas, aunque estén en blanco. Y la otra parte sería tener un crédito donde se puede trabajar un préstamo, ya sea de 6.40 para arriba es mejor. Inclusive, nosotros pusimos ahí 6.40 para si quiere algunos programas de ayuda. Correcto, pero en sí el mínimo es 5.80. 5.80 puede clasificar para comprar una casa, pero si necesita dinero y quiera clasificar para alguno de los programas, bueno, el mínimo es 6.40. Hay otros programas como el convencional de la culinaria, por ejemplo, que te piden hasta 6.80, ¿no? Exacto, entonces todo depende del programa que califica. Exactamente. Entonces, Elvira, también ahí cuando dice formulario de W2 y 1099, hemos hablado muchas veces ya de este tema. Sí, de cuál es la diferencia. Y porque una persona que haya cambiado de trabajo muchas veces tiene problemas a la hora quizás de clasificar, a veces sí y a veces no. ¿Cómo puede afectarme que yo haya cambiado de trabajo si yo estoy trabajando, por ejemplo, en un casino y ahora me voy a trabajar a Uber? Hace una gran diferencia porque son dos clases de trabajo muy diferentes, Juan Carlos. El W2 quiere decir que usted está empleado, tiene un salario a la hora que está ganando y se puede proyectar cuánto se va a ganar en el año basado en las horas que están garantizadas por el empleo y el salario que está recibiendo por hora. Entonces, es muy fácil la matemática de hacer y se proyecta de cuánto se va a ganar en ese año y se utiliza el ingreso. En un 1099, si usted no tiene récord o nunca ha trabajado en 1099, como ya sea Uber, Amazon, que últimamente se han notado mucho, o Lyft, un 1099 quiere decir que usted es independiente. Ya no tiene esa garantía de cuánto puede ganar, cuánto va a estar ganando ya la semana, al mes. Quiero aclarar eso ahí porque muchas personas a veces, créeme, me imagino que a ti te va a pasar lo mismo, que no saben qué cosa es un W2 y un 1099. W2 es como los casinos que ya tienen una corporación y le pagan a usted un salario y ya cuando le pagan a usted, ya descontaron ahí los taxes. Entonces, ya usted, la forma de ver es que va a haber unas deducciones en su cheque, ya le están pagando a la IRS por usted. El 1099 no le van a estar quitando a la IRS. Lo que le pagan en su cheque es completo. Entonces, al final del año, usted tiene que pagarle a la IRS. Se considera 1099 a todas las personas que tienen su propio negocio, que sean independientes, entonces, al final del año tiene que pagarle a la IRS. En dependencia de cuánto ganes, hay unos brackets, unos escalas, de que si ganas más, pues tienes que aportar más, ¿verdad? Entonces, y también en un 1099 tienes la opción de tener ciertas deducciones que no tienes en un W2, lo cual puede terminar con un ingreso muy, muy bajo. Exactamente. Y eso es lo que pasa muchas veces. En estos Uber o Lyft o muchos negocios como camioneros que ganan buen dinero, pero ponen muchas deducciones y a la hora de poner muchas deducciones, los taxes, que a veces ni saben ellos que le quitaron tanto dinero en los taxes o le hicieron tantas deducciones, lo que a ellos les importó es que pagara menos en los taxes. O sea, a la hora de clasificar por una casa o para cualquier cosa que quiera hacer un negocio o algo, pues siempre los bancos van a ver tu estado financiero y si tienen muchas deudas, no. Entonces, de nuevo, en resumen, necesitas dos años, si haces tu propio negocio, dos años reportando taxes. Y en dependencia, como reportes tus taxes, si pones muchas deducciones, quizás puedas que no clasifiquen. Y si no tienes historial de haber trabajado 1099 anteriormente, entonces es mucho más difícil porque necesitamos dos años de la historial del 1099. Del mismo negocio. De trabajar reportado en el mismo negocio para poder calcular el ingreso. Porque nosotros con el 1099 estamos mirando lo neto, lo que ya reportó usted después de todas las deducciones. Cuando estamos mirando un W2, estamos mirando el gross, que quiere decir el monto bruto, sin ninguna clase de deducción todavía. Entonces, es muy diferente en cómo se calcula el ingreso ahí. Ahora, Elvira, muchas personas me preguntan, bueno, yo puedo, yo gano 18 pesos la hora, pero soy on call. Es decir, que no es full time o part time. Hay varias diferentes formas de estar en un trabajo, ¿no? Estar on call, part time o full time. Y si una persona, es lo mismo una persona on call que una persona que gane 18 pesos la hora on call, o una persona que gane 18 pesos la hora que sea full time. Hay una gran diferencia porque on call puede trabajar 30 horas a la semana, al igual que puede trabajar sus 40, 45 horas a la semana. Entonces, nosotros en sí necesitamos tener un mínimo de historial de seis meses a un año para poder calcular esa clase de ingreso y poder balancear cuánto es lo que está ganando mensualmente esa persona. Pero eso es obviamente una persona que tiene sus horas garantizadas. Entonces, quizás una persona on call, entonces, aunque gane lo mismo que una persona full time, no puede clasificar por lo mismo porque la forma que el banco va a utilizar para calcular ese ingreso es diferente. Correcto. Entonces, bueno, vamos a pasar al otro, que es cómo se estructura el pago de la casa. Cómo, muchas veces las personas no saben. ¿Qué es lo que se ha incluido? 1940, pero no saben cómo se estructura ese pago de la casa. Y este ejemplo que pusimos acá, lo sacamos de Silo. Y es un aproximado de un pago de una casa de 300 mil. Entonces, está pagando un FHA, un préstamo FHA de un 3,5% para un préstamo de 30 años a un 4% de interés. Entonces, Elvira, explícanos en qué se compone el pago total. Cuando usted dice, bueno, yo pago 1940. Mucha gente se piensa que esos 1940 van directo al principal de la casa. Correcto. Entonces, hay una confusión muy grande, especialmente en las personas que no entienden que hay otros factores que mueven el pago de la casa. Yo he tenido clientes que me llaman un año después y dicen, Elvira, ¿por qué me subió el pago 3 dólares, 4 dólares? Y no entienden todavía esa parte. Entonces, en sí, lo que siempre está fijo en el pago es la porción que nosotros llamamos principal y el interés. Que es lo que está conectado con la cantidad que usted está pidiendo prestado y la tasa de interés que está pagando por esa cantidad que está pidiendo prestado. Entonces, eso es lo que se llama principal y el interés. En este ejemplo que tienes aquí, Juan Carlos, el principal y el interés es de 1,382. Es lo que esta persona con esta casa de 300 mil dólares pagaría para repagar la cantidad que ha pedido prestada en este caso versus la cantidad completa de los 1,940. Y está incluyendo las cuatro cosas que nosotros incluimos. Y parece que el ejemplo también está incluyendo los 80 dólares de la asociación. Lo cual no es parte del pago de la casa. Lo único que se incluye en el pago de la casa viene siendo los impuestos del condado que son los property tax. El seguro de incendio, que se llama aquí el hazard insurance. Y el seguro apotecario. Son las cuatro cosas que se colectan junto con el principal y el interés. Ok. Entonces, comparta, comparta si no ha compartido aún. Porque es un tema muy importante que me gustaría que muchas personas conocieran. No sé si ahí mi gente también está compartiendo. Este es un tema muy... Vamos a dar unos saluditos un poquito para que la gente... Para ver quiénes están ahí conectados con nosotros. Producción, vamos a hacer unos saludos ahí. ¿Quién tiene por ahí? Tenemos a Alfredo Pérez. Saludos. Ya puso sus números. Recuerda poner tres números del 1 a 75. Se pueden ganar un premio completamente gratis. Heidi de Magallanes, que siempre está ahí conectada con nosotros. También está por ahí Pipito de Trinidad. Mali Rumbao. Mali Rumbao. Así también tenemos a Maladis. También conectada el día de hoy. Miladis Rebollido. Miladis. Celaya. Yulay Zeguía. Gustavo Quechol. Gustavo Quechol. Quechol. Gustavo Quechol está por ahí. Está Miladis. Sí, compartan, compartan. Ya yo compartí. Saludos. Gabriela Mena. Gabriela. Bueno, saludos a Gabriela. ¿Cómo te vas, Gabriela, en tu nueva casa? Yelenis Moreno dice. Hola, hola. Saludos, Yelenis. ¿Cómo va? Néstor, ¿lo haces? También está el día de hoy. Yelenis acaba de parir. Oh, ¿sí? ¿Niño o niña? Ah, niño. Ah, está jugando. Yo sé quién es. Me linda. Yo sé, yo sé. Entonces, a ver, bueno. Saludos a todas aquellas personas. Recuerden compartir, compartan, compartan. Que el que comparte se lleva la mayor parte. Tenemos unos regalos ahí, esperando por ustedes. Así que pongan sus tres números. Tres números del 1 al 75. Tres números del 1 al 75. Para que se puedan llevar estos regalos. Que el tema hoy está muy bueno. Porque vamos a dar unas estrategias de cómo poder comprar casa con poco dinero. ¿Ok? Entonces, bueno. Vamos a pasar de nuevo a la presentación. Producción. Estamos hablando de los tres tipos de casa, Elvira. Entonces, lo primero estamos hablando de la casa primaria. Y antes, quiero que me cuentes qué necesita, qué se clasifica una persona para ser primer comprador. Sí, la palabra primer comprador significa que esa persona no ha tenido o no ha sido dueño de una casa por los últimos tres años. Esa es la definición del FHA. Hay muchas personas que se confunden qué cosa es un primer comprador con los programas para primeros compradores. Entonces, y hay muchas personas que dicen que se piensan que por ser el primer comprador van a comprar la casa y le van a regalar una casa. O sea, ¿cómo así? ¿Puede comprar una persona casa sin tener nada de dinero? Tienes que tener dinero, Juan Carlos. Desafortunadamente, como nosotros sabemos que en este negocio hay ciertos costos por adelantado que siempre surgen. Aunque la agencia o la institución que te está dando la asistencia te cubra la mayoría del entre, no significa que no tienes que tener nada guardado. Porque tienes, ¿cuánto es lo que usualmente se necesita para el earnest money deposit, el depósito? El depósito es casi siempre el 1% de la propiedad. Es el earnest money deposit o el depósito temprano es lo que pone el comprador como garantía de que le separen la casa y que él esté interesado en la casa. Entonces, ese dinero sí tiene que, de hecho, a veces son entre mil dólares a tres mil quinientos dólares. Depende del valor de la casa. Y la mayoría de nuestra gente pone por lo mínimo de dos mil a dos mil quinientos dólares porque cae en ese precio de doscientos a doscientos cincuenta mil dólares. Entonces, ahí está la, que ya tenemos que tener por lo mínimo dos mil dólares para el depósito. Tenemos que contar con la, con los quinientos veinticinco, quinientos cincuenta dólares para la evaluación de la casa. Y más aparte, siempre recomendamos una inspección. ¿La inspección cuesta como cuánto, Juan Carlos? Entonces, hay, hay, la gente se confunde con este nombre de la inspección y el appraisal, la evaluación. Así es. Sobre el appraisal o evaluación es lo que exige el banco para que pueda, para saber cuánto es el precio. Aparte también va a ver qué condiciones tiene la casa, si la casa tiene condiciones para vivirla. Y si tienen problemas para vivir la casa, pues te lo va a poner y no se puede vender la casa porque la casa, el banco se quiere asegurar que la casa pueda, tenga todas las condiciones. Y la inspección no es obligatoria, la inspección es una inspección donde, valga la redundancia, hay inspectores, inspectores especializados en ver todo lo general de la casa. Entonces, es muy bueno, no es obligado, está entre doscientos a trescientos cincuenta dólares, a veces un poquito menos, un poquito más. Y en dependencia de que se tiene piscina, de cuántos pies cuadrados y todo eso, eso es lo que hace. Y, pero bueno, ahí si tiene, déjame tú que te compras una casa y al primer día que compras la casa no tiene el aire acondicionado. Entonces, ahí el inspector se va a dar cuenta si estaba funcionando o no el aire acondicionado. Apropiadamente. Y bueno, y así muchas cosas como el guarigile también, si hay problemas de filtración, a veces no sabemos, liqueo, cosas así. Se ve en detallitos como si bajan el drenaje, hacen muchas pruebas de drenaje, abren todos los foses a veces para asegurarse que hay un buen flow del agua también. Entonces, nosotros siempre lo recomendamos para que sienta más seguro. Entonces, mira, si me quiero comprar mi casa por primera vez, ¿cuánto tengo que ponerle down payment? ¿Cómo funciona? Y esto si estamos hablando sin ninguna ayuda. Sin ninguna ayuda, si lo estamos comprando con el FHA, se va a requerir el 3.5% del entre, del enganche de la casa. Es el down payment. Con el convencional, dependiendo en el ingreso y donde esté la casa, puede comprarlo tan poco como con el 3% o el 5% del entre. Y después tenemos los préstamos que no son tradicionales, como el Harmony Loan, donde usted puede financiar independiente con una persona o ya sea una compañía que tenga diferentes reglas. Entonces, puede variar del 15% al 25% del entre, dependiendo de cuánto usted está considerando. Entonces, y eso es lo que, y esa es la ventaja de ser el primer comprador, que si usted va a comprar una casa por segunda vez, vamos a poner ahora el caso de la casa de vacaciones. El caso de la casa de vacaciones, tiene que poner el 10% de down payment. Por ejemplo, si es una casa de 300 mil, pues tendría que venir usted con 30 mil dólares solamente de down payment, más arriba de estos los costos de cierre. Claro que, ¿cómo funciona esto de casa de vacaciones? ¿Todo el mundo puede comprarse una casa de vacaciones? Si tienes el efectivo, tienes el crédito y tienes el ingreso, sí. Nosotros hacemos un régimen para tratar de calificarlo para una casa de vacaciones. Como estabas poniendo el ejemplo, hay muchas personas en este instante que están viviendo en California, pero les quieren tener una casa aquí, en Las Vegas, para los fines de semana, para estar jugando en los casinos. Y ahora que van a ver todos los deportes, hay mucha inflexión de las casas de vacaciones aquí en este instante, Juan Carlos. ¿Me puedo yo comprar una casa? Yo vivo en Summerlin. ¿Puedo comprarme una casa de vacaciones en Henderson? No. ¿Cómo sí? ¿Por qué no? Hay un mínimo de 50 millas de distancia para poder comprar una casa de vacaciones. Wow. Entonces, bueno, aquí en Las Vegas es tan pequeño que no, yo creo que... Que no podrías estar en esa distancia de las 50 millas. Ahora, ¿cuál es el otro tipo de casa para que las personas vean? Si yo me quiero comprar una segunda casa rápido, yo me quiero comprar dos casas, tengo un dinerito, bueno, ¿qué tengo que hacer para comprar dos casas? La primera si me pudiera venir con el 3,5% o el 3% de down payment. Correcto. Pero la segunda... Tendrías que poner el 15% si va a ser una casa de inversión. De renta. De renta. Entonces, aquí en una casa de inversión ya estás poniendo el 15%. Puedes poner el 20% para evitar el mortgage insurance o el seguro hipotecario, pero en sí el mínimo requerido eso es 15%. Y eso del 15% me estabas diciendo que eso viene hace poquito, ¿no? Sí, es un nuevo cambio que ha habido en Fannie Mae. ¿Y cuándo fue que pusieron ese cambio? Octubre. Octubre del año pasado. Y antes, y digo ese cambio porque antes, si usted quería comprar una casa de segunda para invertir, para que se rentara, tendría que venir con el 20%. Obligatoriamente era el 20%. Ajá. Lo que ahora te permiten con el 15% lo que tienes que pagar, el PMI. El PMI. Así es. ¿Qué cosa es el PMI, Avira? Es el mortgage insurance que viene siendo el seguro hipotecario. Eso protege al banco en caso de que usted, por alguna razón, mantuviera sus pagos de la casa y hubiera una pérdida entre la casa, cuánto se vende, y el préstamo que usted pidió prestado en ese tiempo. Y vamos a poner un ejemplo, 15%, mucha gente a veces lo profunde con 15 mil dólares, no es así. Vamos a decirle, usted comprando una casa de 300 mil, el 15% sería 45 mil dólares solamente de down payment, más los costos de cierre. Y anteriormente era... 20, que serían 40 mil. 40 mil, 60 mil dólares de down payment. Entonces, como puede mirar, hay una diferencia de 15 mil dólares con este nuevo cambio que ha habido. Ahora, mira, yo sé que hay otra forma, yo sé que hay otra forma para poder comprar una casa y que no tengan que poner mucho dinero. Y bueno, ahí la vamos a ver, pero yo creo que es un momentito, vamos a pasar a un regalo. Así que vamos a tiempo de rifa, póngame ahí producción rifa y vamos a pasar entonces a qué o cuál es la otra forma de comprar una segunda casa donde tienes que poner poquito dinero. No tienes que poner ni el 10 ni el 15. Exactamente, entonces, vamos allá, así que, pero tiempo de rifa, qué cosa es tiempo de rifa si quiere ganarse uno de estos regalos, cortesía de Elvira, producción, se me lo pone por ahí. Pues, va a... Ustedes lo que tienen que poner son tres números del 1.75 y se va a ganar uno de estos regalos. Son tres números del 1.75, compartir este video, darle like y tres números del 1.75, lo comentaron. Tengo una pregunta de Guillermo Sánchez por ahí, cuánto cobran por refinanciar. Ahora vamos a... Cuando volvamos, vamos a hablarles sobre esto. Sí, podemos contestar esa pregunta. Entonces, saludos por ahí, dice Arely Torre, buena información. Rifa, dice Miladis. Entonces, bueno, vamos allá. Vamos acá. Entonces, ya que miraron lo que se puede llevar el día de hoy, viene siendo el set de vasos, o ya sea el que viene siendo la vajilla de 20 piezas. Vamos a mirar cómo acomodamos este bombo sin tumbar el conejo. El conejo tiene aquí tremendo poder. Vamos a ver. Mira, ha cogido una maestría. Ya, 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 definitivamente estoy agarrando la onda. Vamos a ver. Uf, marido. Mira. ¿Listos? Treinta y nueve. Treinta y nueve. Tenemos producción, ¿tenemos algún ganador o ganadora? Sí, tenemos un ganador. Entonces, bueno, venga para acá, Elvira. Vamos a ver quién es el ganador o la ganadora de hoy. El primer regalo. Y bueno, recuérdense que para ganar, tiene que estar conectado. No es poner los números de irse, porque el que pone los números y se va, pues contamos hasta 10. Entonces, tomaron que se duermen, se lo lleva la corriente. Y bueno, vamos a ver quién tenemos ahí, ganador. Alfredo Pérez. ¡Un aplauso! ¡Bien! ¡Qué bien! Entonces, Alfredo, como estaba diciendo, tiene que estar Alfredo por ahí. Tenemos siempre unos segundos de delay. De atraso. De atraso en internet. So, para saber cuándo vamos a contarle a Alfredo, tienen que ponerme por ahí, conteo, conteo, conteo. Cuando hayan cinco personas, que me hayan puesto, cinco diferentes personas, que me hayan puesto conteo. Eso quiere decir que la señal ya llegó a cinco diferentes lados de aquí, de Las Vegas. O de, bueno, a veces están hasta en Florida. Están conectados por ahí. Entonces, así yo sabe cuándo puedo contarles. Pero si Alfredo está por ahí, por favor, póngame ahí. Estoy aquí, estoy aquí. Y dígame, ¿qué quieres? ¿Cuál de las cosas que tenemos por ahí? Producción, si me pones por ahí para que, si Alfredo usted sepa qué es lo que va a elegir. No sé si tiene la imagen. A mí me gusta mucho la imagen. Nos pones aquí abajito a nosotros y los regalos arriba. Para que vaya determinando qué es lo que se vaya a hacer el día de hoy. Entonces, Alfredo, es el ganador. Mira, a ver si alguien puede comentar por ahí. Alfredo, Alfredo. Ya están pidiendo conteo, Juan Carlos. Esos son rápidos ya. Ya tenemos una persona que dijo conteo por ahí. DJ Candela está poniendo sus números por ahí. Si tengo cinco personas que me pongan conteo, tengo a Nesto, a Arely, que ya me pusieron conteo. Dice Alfredo, estoy aquí. Alfredo, el hombre del caballo. Así es. Ahí. Ya casi. Oye, Alfredo, ahí casi, casi. Alfredo, ¿cuál de estas cosas quieres? Un peluche para tu mujer, para mantenerlas contentas este fin de semana. Unos vasos. Para los traguitos por ahí, no sé, para tomar agua también. Y un juego, un juego también de platos y vasos y tazas. ¿Qué quieres, Alfredo? ¿Cuál de estas cosas quieres? Bueno, Alfredo tiene que contestar por ahí. Pero siempre, como decimos, hay unos pequeños, dice, los platos, los platos, el juego de platos. Ah, muy bueno. Felicidades, un aplauso para Alfredo. Alfredo, lo que tienes que hacer para recoger este juego de platos y vasos, tienes que dejarnos tu número de teléfono, por favor. Y tienen una semana, tienes una semana para pasar por nuestra oficina. Cuando nos des un mensaje con tu número de teléfono, nosotros te vamos a enviar la dirección. Y tienes hasta una semana para pasar por estos regalos. Entonces, tenemos un regalo más, tenemos un regalo más. Felicidades, Alfredo. Sí, pero una cosa es no poder hablar y otra cosa es estar con los míos, por cierto. Entonces, bueno, vamos entonces. Hay un regalo más. Espera ahí, pero vamos a la producción. Teníamos una pregunta. Sí, ¿de cuánto costaba el refinanciamiento? Creo que era la pregunta que estamos mirando. En sí, el refinanciamiento es mucho más bajo que una compra de la casa. Usualmente nosotros decimos que los costos de cierre en una compra, tradicionalmente, es el 3% de la cantidad que usted esté comprando. Y eso, obviamente, es un estimado. Así que, para que se dé una idea, si está comprando usted una casa de 200 mil dólares, entonces, estamos estimando que sus costos de cierre serán como 6 mil dólares. En un refinanciamiento, esencialmente, es casi la mitad, se viene siendo como 3 mil 500 dólares para hacer un refinanciamiento. ¿Cuánto? Como 3 mil 500 dólares. Improximadamente. Pero también, ¿el vida está la opción de que te pongan ese dinero en el mismo préstamo? No, es recomendable. Yo a ninguno de mis clientes les voy a pedir 3 mil 500 dólares en su bolsillo. Entonces, cuando estamos hablando de un refinanciamiento, como dice Juan Carlos, lo más inteligente sería que esos 3 mil 500 dólares o la cantidad que se está utilizando para el refinanciamiento se ponga en parte del préstamo y si no lo debe sacar de su bolsillo. Y eso es lo que no sabe la mayoría de la gente. Cuando usted va a hacer un refinanciamiento, yo tuve que poner cero, cero de mi bolsillo y mis pagos bajaron súper como que a la mitad de lo que tenía. Y bueno, cada caso es diferente porque según cuánto tiempo lleva usted pagando la casa, cuánto ha subido de valor su casa, cómo a usted le interesa en ese momento. Pero en este momento está muy, muy, muy bien para refinanciar. Así que, si eso es lo que quiere sacar de ventaja, muy buen momento para sacar de ventaja. Y recuerde que no tiene que poner nada de su bolsillo. Lo que le va a costar, se lo van a poner en el préstamo y lo van a poner a pagar en 30 años. El único costo que siempre se paga por adelantado es el appraisal. El appraisal, que puede ser entre 400 a 600 dólares. Exacto, así es. Ok, entonces, bueno, esto, ya sabe, correspondiendo a la pregunta, Alfredo, dice Arely Torres, ¿qué FICO se ocupa para comprar una casa segunda o segunda casa con poco enganche? Bueno, ahí es donde vamos a seguir en el tema de ahora. Porque en sí el FICO o el puntuaje de crédito está basado como si fuera, está comprando su casa principal, que viene siendo del 580 para arriba. Ah, pero para su segunda casa es diferente, ¿verdad? ¿No? Para una casa de vacaciones es diferente y una casa de inversión se requiere un crédito más. De hecho, eso es parte de una de nuestras slides que tenemos de PowerPoint, así que mantente por ahí. Sí, sí, sí. Dice Guillermo, ¿a cuánto está el interés? El interés depende, no es que, el interés no es como un carro o un televisor que usted lo tiene, usted lo ve en una tienda y dice, bueno, el televisor cuesta mil dólares, así es como está ese televisor. El interés de los bancos no funciona así. El interés depende mucho de su crédito, de cómo esté su crédito. Y de cuánto debe en su casa también. ¿Y cómo? Y en el refinanciamiento del loan to value, cuánto es lo que debe en la casa, cuánto es lo que se debe versus el valor de la casa, el equity que está disponible. Eso, pero bueno, cuando él está preguntando el interés, no sabemos si esa persona ha comprado por primera vez, si va a ser segundo, si va a ser segundo a vez. Entonces, también vamos a estar explicando de que no es lo mismo el interés para refinanciar la casa primaria, no es lo mismo el interés para refinanciar la segunda o tercera casa, no es lo mismo el interés para comprar su casa de vacaciones, y no es lo mismo el interés para comprar una casa de inversión y para comprar una casa primaria. Mira cuántas diferentes formas de ver el interés. Por otro lado, independientemente de que sea diferente tipo de caso, el que usted está, también depende de su crédito, de cuánto tenga usted de crédito. Y no sé si tendría que ver cuánto tengo de down payment también. El equity disponible también tiene balance. Balancer también. También tiene un poco la tasa de interés cuando estamos hablando de un refinanciamiento. Entonces, si tiene muy buen crédito y tiene equity en su casa y está tratando de financiar en este instante convencional, puede tener un 4%. Ahora, exactamente, eso es lo que quería preguntarte. Si está financiando el PHA, puede estar tan bajo como el 3.625. Entonces, todo dependiendo de su crédito. En este momento, una persona que tenga lo máximo en crédito y puede estar encontrando, y dice, vaya a ser su casa primaria, se puede encontrar por menos de 4, en los 3 y algo. Sí, así es. Pues súper bueno, súper bueno. Ahora, si es refinanciada, hay que ver qué tipo de refinanciamiento. Si es una casa primaria o si es una casa secundaria. Si va a sacar dinero o no va a sacar dinero. Si es un callado o si no es... Va a influir la tasa de interés. Porque una tasa de interés para nada más un rating term, que viene siendo un cambio nada más en los pagos, es mucho más bajo que una tasa de interés para sacarle dinero. Exactamente. Entonces, producción, vamos allá, vamos a la presentación de Powerpoint, a la 1, a la 2 y a las 3. Bueno, aquí vamos a ver, vamos a ver otra vía para tener una casa. Y no se me vayan por ahí porque este tema lo vamos a tocar, lo que tenemos en otro slide, más para abajo. Y vamos a tocar un poco mejor estos temas de cuáles son estos momentos donde se puede refinanciar, de interés si es mejor o no. Entonces, otra vía para comprar una segunda casa donde tengo que poner menos dinero. ¿Cómo es esa vía, Elvira? ¿Qué podemos hacer? Y sabe que hay unas excepciones por ahí. Explícanos un poco más sobre eso. De la manera en que usted puede comprar una casa más con el 5% de entre es teniendo una buena razón. Inclusive, Elvira, yo sé que se puede comprar hasta con el 3%. Si se califica. Si se califica. No todo el mundo clasifica, pero hasta con el 3% puedes comprar tu segunda casa. Lo que pasa es que tienes que tener muy buen crédito. Ajá. Tienes que tener muy buen crédito y tienes que tener el ingreso más abajo de $64,500. Ok, so hay algunas condiciones. El ingreso más abajo de $64,500. Ajá. ¿Puedo comprar la presidencia principal o puedo comprar la casa del vecino? Obviamente sería tener una buena justificación porque puede comprar una casa con una cantidad del 5% o del 3%, dándole los siguientes ejemplos que están aquí. Una de ellas puede decir que necesita más espacio. Vamos a decir que usted compró su casa 3, 4 años atrás y cuando usted la compró nada más tenía a su esposo, a un hijo y a usted y eran 3 personas las que estaban viviendo en la casa. Y ahora ya la familia ha crecido y ahora son 3 niños, usted y su pareja. Entonces podemos decir que ahora necesita el espacio para las 5 personas que ahora están conviviendo en esa casa y ahí podría usted poner el 5% del entre y comprar una casa con ese down payment y con la justificación de que necesita una casa con más espacio para la familia. Esa es una. Ajá. ¿Cuál es la otra? Necesitamos mejores escuelas. Una vez más si está yendo a la escuela y está mirando la zona y la zona donde está yendo a la escuela tiene un mal rating de las escuelas o las escuelas están muy bajas y usted quiere que sus hijos vayan a una mejor escuela, se puede también decir que eso es una justificación para poder poner el 5% del entre. Ajá. Y bueno, hay varias, hay varias. Dime la tercera. Tenías una casa de dos pisos y ahora por alguna razón tienes problemas de salud, la rodilla, la espalda y tienes algo que justifique ese cambio de salud, pues se puede comprar una casa de una sola planta también para decir que está arriba y abajo de las escaleras. Que quizás una de estas aplique a usted, pero puede ser que, por ejemplo, si la de tener hijos, yo no podía decir que para una escuela mejor para mis hijos porque no tenía hijos hace dos años atrás. Inclusive, no sé si hasta un año las escuelas, bueno, las escuelas es un, creo que aquí para empezar a tener los niños en la escuela, ¿qué edad tienen que tener los niños? Cuatro. Cuatro años. Así que todavía tengo una niña y no puedo decir que para una mejor escuela porque todavía no está yendo a la escuela. Entonces yo todavía no puedo poner esa. O sea, para yo decir que tengo una casa de dos pisos y necesito una de un piso, tendría yo que justificarlo, que un papel del médico quizás, ¿no? Sí, un documento del médico o algo que pueda justificar la razón de por qué ya no puede estar usted en los dos pisos. Mucha gente tiene problemas con la rodilla, con la espalda. Hasta ahora no puedo por ninguna de esas dos. Dime, ¿qué otra cosa más? Puede ser que necesite estar más cerca del trabajo. Hace dos meses atrás tuve una persona que estaba viviendo por el Gran Titón y trabajaba en el MGM. Gran Titón? Sí. ¿Dónde es el Gran Titón? En el norte de Las Vegas, por el lado del 95, pasando a, ¿qué viene siendo Durango? Por el lado frío. Sí, la Cray-Brand también. Sí, también. Entonces estábamos, él viajaba por todo el 95, hacia el 15, hacia el MGM y le tardaban dos horas en el tráfico para viajar en ese tiempo. Entonces se ha movido para el lado del Silverado Ranch, donde le toca 15 minutos nada más para viajar, entrar en el trabajo. Entonces esa fue la razón que nosotros usamos para que le cambiara su casa, su residencia. Eso puede ser, bueno, pero Ditu, yo tengo mi oficina, yo puedo poner mi oficina más lejos también. Sí, también. Yo puedo poner mi oficina más lejos también. Entonces, cuando tú eres, cuando, si eres tu propio, tienes tu propio negocio, quizás pudiera ser eso una muy buena estrategia. Sí. ¿Y lo otro qué es? Lo otro es lo opuesto. Ya tiene, usted es una persona o su pareja y ustedes ya son un poquito mayores, tenían antes los tres hijos y ahora ya de tres hijos ya nada más están los dos solos. Aquí en inglés se le llama Empty Nesters. Si están en una situación así. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Empty. ¿Empty? Como vacío. Empty Nesters. ¿Nesters? ¿Qué quiere decir eso? Nest es el nido. Entonces el nido vacío. Empty Nesters. Empty Nesters. Y quiere decir, y eso quiere decir cuando... Cuando tienes familia y ya estás un poco mayor y los hijos se van de la casa, se van del nido y ahora el nido ya está vacío. Empty Nesters. Todo el día se aprende Empty Nest. Así es. Nido vacío. Nido vacío. Nido vacío. Así que. Entonces también puede ser, usar también el 5% en esa situación donde tenía antes una casa muy grande y ya no tiene a las personas que estaban, ya no necesita ese espacio, ahora puede reducir el espacio. So, miren la estrategia esta porque es, vas a hacer lo mismo, vas a comprar, vas a tener dos casas, pero de enfoque diferente. So, para estos requisitos usted tiene que vivir la casa, la segunda casa. Y la que va a rentar es la primera casa que se compró. Por eso es que muchas veces, a veces cuando van a comprar las personas dicen, es que esté en la casa y se piensa que van a comprar la casa de su sueño. No, estratégicamente lo más aconsejable es que se busque una casa pequeña o un fourplex, por ejemplo. Un fourplex son una casa con cuatro unidades que se puede estar rentando, usted puede estar viviendo en una y el pago de las otras le paga quizás, puede ser que hasta le pague y usted viva de gratis. Entonces, también cuando estás viviendo en un fourplex, se considera que estás viviendo en una casa muy pequeña y necesitas una casa un poco más grande o ya, eso es una muy buena estrategia para comprar casas pequeñas y después te puedas comprar otras casas y puedas vivir en algún momento de gratis como una de mis casas que ya se paga sola. Tengo una casa que ya se paga sola. Y eso quizás pudiera ser otro tema para otro video. Entonces, ¿cómo hacer que tus casas se paguen solas y hacer estrategia? ¿Quieres hacerlo ahora o final? Al final. Tienes dos preguntas. Tengo dos preguntas. Sí, una de Arely Torres que dice, si viajo mucho por el trabajo y quiero comprar una casa para cuando viaje se puede. Bueno, voy a repetir la pregunta. Si viajo mucho por el trabajo y quiero comprar una casa para cuando viaje se puede. Explícanos esto porque hemos tenido varios casos así. Sí, exacto. Si puede comprar una casa en esos términos y se considera la casa de vacaciones, en inglés se considera una second home. Y es exactamente lo que estábamos conversando. No, no, pero a ver, yo voy a aclarecer aquí. Vamos a decir que usted es camionero y a veces trabaja en California y transporta, tiene dos instalaciones, una aquí en Las Vegas y otra en California. Y entonces, ¿puedo yo comprarme dos casas, una aquí y otra en California? Tendría que ser una second home o una casa de inversión. Sí, pero ¿no puedo poner como casa primaria las dos? La única manera en que en esa situación, si usted tiene comprobante de su trabajo, donde la casa que va a estar comprando va a ser su establecimiento permanente por el trabajo. Porque yo puedo estar 50% en esta casa y 50% en la otra. Sí, puedes estar así en esa manera. Tengo un cliente en esa situación donde vive en California y trabaja aquí tres días de la semana y él está en California nada más dos días de la semana porque el resto de los días está viajando en otros estados. Vivía en California. Me tuvo que dar una carta del trabajo diciendo que le cambiaron la parte del trabajo y lo cambiaron acá y esta es su relación permanente de trabajo ahora versus California anteriormente. Entonces ya la pudo comprar de esa manera como su residencia principal. Es decir que, vamos a decir que tendría que poner un poquito más de horas en esta casa ahora, cambió antes quizás vivía más en California, pero en este momento ahora está viviendo un poco más en Las Vegas y necesita tener una casa en Las Vegas porque cambió su estilo de trabajo. Entonces quizás ese sea una... Y el trabajo lo verificó, que ahora están más horas aquí que en California. Entonces siempre necesita una verificación de trabajo para demostrar que ahora está viviendo más en el otro estado. Pero si no es la situación con usted y quiere tener una casa, la puede comprar como una segunda casa con el 10% del entre. Entonces la otra pregunta dice, puedo, espero que se haya, no sé Arely si eso responde a tu pregunta, si no por favor nos aclaras ahí. Tengo por ahí Helmón Galdamés, dice, puedo refinanciar mi casa para bajar mi pago mensual. Mi casa actualmente vale $240,000 y debo $172,000. Tengo mi pago de $906,000. Gracias. ¿Puede refinanciar la casa? Puede refinanciar la casa y bajar los pagos. Exacto. Entonces lo que nosotros hacemos cuando usted venga a la oficina de nosotros o a la oficina de su presta misa, nosotros vamos a hacer un análisis en la situación donde él está ahora, con los pagos ahora, qué casa de interés él tiene en este momento y cómo estarían los pagos ya con el nuevo refinanciamiento. Si tiene sentido, se mueve adelante con el proceso. Si no tiene sentido y es muy poco la cantidad que se está ahorrando, pues obviamente entonces ahí determinamos qué no se hace. Exactamente. Dice Heidi Mayanes, ¿cuántas veces se puede refinanciar una casa? Las veces que usted en sí, pero no siempre es recomendable que se haga el refinanciamiento porque recuerde que muchas de las veces cuando usted está refinanciando, se está retrocediendo a otro término de 30 años. Entonces si usted cada 3 o 4 años está refinanciando a otro término de 30 años, pues eventualmente le va a tomar mucho más tiempo para pagar esa casa. Entonces, exactamente, tuve un cliente, tuve un cliente que su prestamista le hizo refinanciar tres veces y él nunca veía por qué le hacía refinanciar. Es decir, hay momentos donde no es aconsejable refinanciar. Por ejemplo, si en estos momentos los intereses suben, posiblemente no tiene sentido refinanciar, pero en estos momentos los intereses están bien bajos o por lo menos al mismo nivel cuando usted la compró hace 3 o 4 o 5 años atrás que también estaban bien bajos. Entonces, aunque esté casi que al mismo, al mismo, ¿cómo decir? Al mismo, la misma tasa de interés. Entonces, vale la pena porque usted ya también ha subido el precio de la casa y usted a la misma vez ha bajado cuánto le debe a la casa. Tal vez esté pagando el seguro apotecario y ahora hay suficiente valor en la casa para remover ese seguro apotecario donde está pagando 180, 200 dólares. Entonces, eso en sí ya se bajaría el pago. Ya tendría un poquito más de explicación y más sentido de por qué se podría hacer. La otra cosa que también acabo de hacer, Juan Carlos, es un cliente que estaba en una tasa de interés también alta, del 5% para arriba, cuando originalmente compró la casa y ahora sacó dinero en efectivo, o sea, hizo un cash-out, sacó aproximadamente 80 mil dólares de esa casa y se quedó con la misma tasa de interés. Tengo un caso muy cercano, de hecho, uno del equipo de trabajo a nosotros que también trabaja con nosotros. Esto, miren, este sí le hizo un honronazo también, él sacó un gilo, sacó un gilo a como unos 20 mil dólares y le compró una casa a la mamá en Cuba. Le compró, con esos 20 mil dólares compró una casa en Cuba. Bueno, nada más que pasó un año, como él la compró, la refinanció el año pasado, tenía cinco y pico cuando estaba el interés en cinco y pico. Bueno, pero como ahora el interés está tan bajo, lo refinanció, se quedó el pago igual, bajó el interés y esos 20 mil dólares quedaron chau. Pagó esos 20 mil dólares. Así es. Entonces, le salió la casa de la madre en Cuba de gratis. Y todos, y una vez más, tiene que tener buen sentido. Yo en buena conciencia no recomendaría de que si no hay ningún ahorro y no está sacando dinero. No hágale. No lo haga. O sea, en buena conciencia no puedo decir que se tiene que hacer ese refinanciamiento. No sé. Bueno, dice Miladis, entonces, ¿qué aconsejan ustedes? ¿Es recomendable refinanciar? Como dice Miladis, sí, hay que ver caso por caso. Hay que ver cuándo usted compró la casa. Hay que ver si tiene Equary su casa. Hay que ver en qué interés tuvo cuando usted compró su casa. So, la consulta es completamente... ¿Y si la compró con asistencia o sin asistencia? Esa es otra. Hay que ver si la compraste con asistencia porque asistencia de ayuda. Hay algunos programas de ayuda que te dicen que no puede refinanciar hasta cierto tiempo. ¿Ok? Y si refinancias, puede ser que entonces tengas que devolver ese dinero para atrás. Esa es otra cosa muy, muy importante. Entonces, importante. ¿Cómo era el tema de esto de los 20 mil dólares? Mucha gente me dice que son tres años, pero yo acabo de mirar el documento. Son cinco años de restricción el que tenía. ¿Cinco años de restricción? Cinco años de restricción. Entonces, eso fue el año pasado, fue el 18. Entonces, sería cinco años. ¿Qué pasa si una persona que compró con el programa de los 20 mil, quiere refinanciar ahora? Esencialmente lo que pasa es, si son cinco años, lo que ellos tenían, están haciendo de que cada año que va viviéndose en la casa, le están quitando una porción de esa cantidad de dinero. Entonces, vamos a suponer si serían cuatro mil dólares cada año, que lo dividimos entre cinco. Serían cuatro mil dólares. Entonces, en este momento usted tendría que repagar una cantidad aproximadamente de 16 mil dólares de retorno de los 20 mil dólares que le dieron. Entonces, no sería quizá consejable para esa persona. Tal vez no sería lo más conveniente, porque ahora tenemos que subir el préstamo de esos 16 mil dólares. Está haciendo un cash out porque se tiene que pagar el préstamo o la asistencia que le dieron. Entonces, tal vez no tenga ningún buen sentido hacerlo. Exactamente. Entonces, eso es otra de las cosas que hay que tener en cuenta. Dice Milady, ok, gracias, sí, la compré con un préstamo de FHA. So, Milady te aconsejo que hagas una cita con el Vira y entonces ella te puede decir si es aconsejable o no hacer. Recuérdense que los números tienen que dar sentido. Ok, tienen que dar sentido. Me bajó mi pago, me quité el PMI, el mortgage insura, el interés lo bajé. Bueno, tiene que dar sentido. Si no, no vale la pena refinanciar. Bueno, vamos entonces a pasar. Producción, si me ponen la presentación, por favor. Entonces, tenemos esa como estuvimos hablando sobre la segunda forma de comprar la casa, cuáles son las excepciones que hay. Y bueno, vamos a hablar sobre la tasa de interés que era lo que estaban preguntando ahorita. ¿Cuál es la diferencia y cuáles son los diferentes tipos de tasas de interés que pueda? Es lo mismo. Yo pensaba, te voy a decir, hasta hace unos años yo pensaba que era el mismo interés para cualquier cosa que quisiera, que quería hacer. Entonces, no me di cuenta. Y ahí una cosa muy importante cuando refinancié, porque a veces tú dices, bueno, me voy a comprar una segunda casa y también quiero refinanciar la primera para comprar. ¿Qué me aconsejas, Elvira, que deba hacer primero? Si su meta es bajar el pago o sacar dinero de su casa y está interesado usted en los próximos seis meses comprar una casa más, lo más conveniente es de que refinancie primero antes de que compre la otra casa. La razón es porque cuando está financiando usted y está viviendo ahí en la casa, se considera su residencia principal y las tasas de interés es mucho más baja cuando estamos comprando nuestra casa principal versus haciendo una casa de inversión. Exactamente. Y por eso puse las diferentes formas en que va a haber diferentes tipos de intereses cuando usted va a comprar una casa. La casa primaria es una de las más baratas, ¿no?, que va a encontrar el interés. Sí, es la tasa de interés más barata que se encuentra. So, porque, bueno, y eso es porque, bueno, el gobierno, el, sí, el... El riesgo es menos cuando usted está en una casa de, viviendo en esa casa. O sea, la manera en que el banco lo mira es si tienes nada más una casa y está refinanciando la casa donde usted vive, pues en sí, si algo pasara, usted va a tratar de mantener esa casa para seguir viviendo en ella. Versus ya cuando usted tiene una casa de inversión y la casa donde usted vive, lo más probable es si la economía o algo pasara, se va a deshacer de la casa de inversión y se va a quedar con la casa donde está viviendo porque es donde usted está. Exactamente. Entonces va ajustando con el riesgo del préstamo. Por eso, entonces le pone el interés un poco más alto porque el riesgo es más alto también. Entonces, la casa de vacaciones también, me imagino que el interés también está entonces un poquito más alto que tener una casa primaria, la casa de inversión. ¿El interés es el mismo en una casa de inversión que una casa de vacaciones? No. ¿Cuál es más alto? La inversión. La inversión es más alto que una casa de vacaciones. Así es. Y lo otro, cuando compras tu segunda casa como casa primaria, es decir, estoy comprando, no es el mismo, aunque esté comprando la casa, mi segunda casa, sea mi segunda casa porque digo que, bueno, voy a ir para la escuela, para mi niña, va a ser mi casa primaria, ¿es el mismo interés que cuando compro mi casa por primera vez o no? Sí, porque estás hablando de una casa principal, entonces la misma tasa de interés se va a aplicar. La tasa que tiene es el día de hoy. Entonces, si usted tiene una de las justificaciones que hablamos anteriormente, tiene beneficio de comprar con una tasa de interés la más baja que esté disponible. Oh, sí, yo pensé que no se veía lo mismo. Sí. Me parecía a mí que... ¿Qué situación tuviste aquí? Ah, yo, yo agarré como cuatro y algo. Sí, pero lo agarraste porque estabas comprando tu primary home, que era la tasa de interés más barata. Si la hubieras comprado como investment... No, sí, pero me parecía que si hubiera... I don't know, yo pensé que si la compraba por primera vez una casa, iba a ser un poquito más... No, primary home es la misma tasa de interés ya tenga yo una casa o es la primera casa que yo compro. Bueno, ahí me desayunos. Entonces, si usted nunca ha tenido casa y usted califica para un 4% en este instante, va a recibir el 4% en este instante. Si usted ya tiene una casa y se va a mover por una de las razones que bien nos ha conversado y usted va a comprar y esa va a ser la casa donde usted va a vivir y es el 4% que es el primary residence, la tasa de interés, te la van a dar por el 4%. Wow, es importante eso porque cuando la compré, la compré por el 4.125, en este momento me hubiera agarrado quizás un 3 y algo, ¿no? Porque a veces, yo he tenido gente que ha comprado que tiene buen interés al 3 y algo. Las 12 de interés en sí bajaron como nada más, que viene siendo el 0.25. 0.25, bueno, entonces esto, quizás la persona también a veces, también puede pagar el interés, esa es otra cosa que a lo mejor no sé si usted sabía. Tenemos un cliente que el celo le pagó la tasa de interés y resultó buenísimo, un buen día. Ajá, y así mismo, puede ser que por ejemplo usted tenga, le toque el 4, pero con los costos de cierre que usted pueda negociar, puede pagar también los costos. O si usted quiere decir, bueno, ¿sabe qué? Esta casa la voy a mantener por mucho tiempo, no pienso refinanciarla, no estoy pagando PMI por alguna razón. Entonces, sí vale la pena quizás un interés bastante pequeño, ¿eh? Entonces, vuelvo y repito, si usted estaba pensando en comprar una segunda casa, es quizás mejor que hagas un refinanciamiento de tu casa primaria antes de comprar la segunda casa, porque el interés que te va a tocar va a ser mucho menor. También cuando, porque cuando también refinancias una casa de inversión va a ser un poco más alta que una casa que tienes como tu casa primaria. Correcto. Bueno, esto hasta aquí, espero que haya sido, déjame ver si hay alguna pregunta por ahí pendiente, entonces aconseja que recomendarle lo que no sea. Ok, entonces bueno, hasta aquí espero que haya sido bastante, de mucho, de mucho ayuda este tema de cuándo comprar una segunda casa, cómo comprar una segunda casa con poco dinero. Pero tenemos unas felicitaciones que queremos hacer por ahí, no sé si una de nuestras asistencias quiere felicitar a alguien, hay un cumpleaños por ahí, una sorpresa que tenemos preparado por ahí. Entonces, no sé, esto fue a última hora, todo fue de imprevisto, pero bueno, estamos listos. Sí, ven por acá, ven por acá atrás, y vamos a tener, ¿alguien quiere felicitar a alguien por aquí? Vamos a ver, hay una sorpresa. ¿Pero quién quiere felicitar a alguien en ese? Bueno, bueno, ahí vamos a ver, además que me pasaron un papel y me dijeron, hay alguien que quiere felicitar a alguien. Vamos a ver, aquí está, aquí está Amalia, una de nuestras asistentes. Bueno, Amalia, ¿a quién quieres tú felicitar? A mi mamá, mami, feliz cumpleaños, te quiero mucho, te amo, te adoro, muchas gracias por todo lo que tú haces por mí, por mi niña todos los días, te amo mucho. Espero que tengas un muy buen día mañana, te quiero mucho. Entonces, el cumpleaños de tu mamá es mañana. ¿Pero quién es la cumpleañera de nombre de cumpleaños? Mi mamá, Jillian Pérez. Jillian Pérez. Bueno, felicidades a Jillian Pérez. Felicidades, está Jillian por ahí, dice gracias, gracias, Jillian. Gracias, gracias, gracias. Felicidades, Jillian. Felicidades, felizidades. I wish you a happy birthday. I wish you a happy birthday. Jillian, muchas felicidades, espero que la pases súper. Y aquí me puso hasta emocionado aquí. Y Jillian, muchas gracias por una sorpresa que tenía acá tu hija. pero Gillian también está emocionado gracias, sí, ahí se parece que tenemos algunos bueno, nada, espero muchas cosas buenas deseamos acá el equipo de nosotros y nada, que cumpla muchas más y muchas peticiones para esa familia que tiene estamos trabajando el regalo del compañero nosotros nos vamos a hacer cuando quedemos en esa casa están luchando por tenerla pronto así que un aplauso de nuevo por Gillian y bueno, entonces gracias Amalia por este momento especial para tu mamá entonces vamos a pasar a la rifa vamos a ver si Gillian Gillian ya pusiste tus números para ver si ahí te ganas una la suerte es loca y el cumpleaños te toca un regalo por acá, pero bueno vamos a aquí, la suerte es loca y a cualquiera le toca acá hay un bombo, tenemos tenemos este conejillo y tiene un huevo de vaso para acá a ver tres números del 1.75 si lo he puesto tres números del 1.75 es lo que necesita para se puede ganar uno de estos regalos el conejo se quiere caer se quiere caer ¿lizos? 68 dios mío pero esta señora que tiene suerte madre mía tenemos ganador tenemos una ganadora que eso ha ganado en todos los lados una ganadora que ha ganado en todos los lados si, aquella lo mismo se ha ganado un hotel que se ha ganado oh, yo me imagino que ya sé Dios yo me imagino que ya sé también quién es a ver, a ver, a ver a ver es Heidi de Magallanes felicidades Heidi ganó el martes se ganó un hotel también o eso es oh my god Heidi, estás con la suerte Heidi, cada mes se gana dos o tres regalos pero bueno, porque Heidi siempre está ahí conectada conectada y aprendiendo así mismo, así que felicidades a Heidi ahora, Heidi tiene que estar conectada si Heidi se fue a hacer el arroz con Gris por ahí o qué se yo entonces puede ser que no se tenemos que hacerlo en Conteo así que pero vamos a ver si está yo dudo ella se la prueba con el celular en la mano dice la producción que ella hace el arroz con el celular en la mano entonces vamos a ver porque si hasta ahora no está por ahí pero siempre hay un delay si Heidi no está por ahí entonces hay que poner ponga usted Conteo, Conteo, Conteo si tengo cinco Conteos entonces Heidi contamos hasta de uno a diez y pasamos a la otra persona pero ya Heidi está por ahí Heidi dice qué onda qué onda, qué onda aquí estoy aquí si tengo que ir al baño voy con el celular eso no hay problema así es dice siempre presente y fiel a sus programas de principio a fin así por eso es que por eso es que ganaba por eso es que gana porque siempre está conectada de principio a fin entonces Heidi qué quieres de estos dos regalos qué quieres producción ponme el color ahí a Heidi qué quieres los vasos o un conejo un conejito tú tienes parche el día de hoy el conejo parece tan chulo tan chulo ese conejo ahora sí a ver cuál de estos cuál de estas cosas dice que los vasos los vasos un aplauso para Heidi bueno Heidi ya sabes tienes una semana para ir a recoger estos regalos espero ya sabes cuál es el camino también así que una semana tienen para recoger estos regalos las personas que ganaron hoy y bueno colorín colorado este cuento es acabado ya sabes si está buscando comprar refinanciar si quiere subir su crédito si quiere cualquier cosa que tiene que ver con bienes sabe que la consulta es completamente gratis y no le cuesta nada llamarnos y hacer una cita con nosotros ahora cuando tenemos esta directa los martes a las 12 del día los jueves a las 12 del día y los sábados a las 3 de la tarde aquí está en este cartelito de acá así que si nos espera y siempre está conectado de principio a fin se puede estar ganando estos regalos que nadie nadie les da más nadie les regala más por estar aprendiendo enseñarle a ahorrar dinero a ganar dinero y a ganarse uno de estos regalos que por qué no también hay hoteles hay hoteles hay regalos de todo de todo y mucho conocimiento para hacer muchísimo dinero nadie les da más así que nos vemos en el próximo video muchísimas gracias mira por estar acá con nosotros y ayudar a nuestras a nuestras personas acá en nuestros videos así que tengan muy buena tarde sábado nos vemos en un próximo video gracias Gracias.